Bueno, pues nos encontramos ya en la sala de juntas del ayuntamiento del Burgo Ranero. Estamos con Gerásimo. Gerásimo Vallejo, el alcalde recién renovado, pero renovado ya no es la primera vez que renuevas. Cuatro legislaturas. Cuatro legislaturas. Eso quiere decir que no ha dejado mal sabor de boca. Bueno, eso habría que preguntárselo al vecino, pero yo creo que el vecino, si el paisano no funciona, la papeleta es el castigo duro. Bueno, estamos aquí a hablar un poquito de toda esta zona. El Camino de Santiago ha sido un motor para todos los pueblos que con mayor o menor distancia al camino se encuentran ahí, pero vamos a ir poco a poco. El Burgo Ranero es la cabecera de un municipio de cuantos pueblos? El Burgo Ranero lo forman cuatro poblaciones. El Burgo Ranero, Villamuñío, Las Grañeras y Calzadillas. Calzadillas de los Armanillos. Tienen unos nombres, la verdad, que es... Bueno, un poco peculiares, pero estamos muy orgullosos de esos nombres. Sí, señor. ¿De qué vive la gente de estos pueblos? Bueno, principalmente y tradicionalmente aquí se ha vivido de la agricultura y la ganadería. Agricultura de secano hasta hace bien poco. Ahora ya, gracias a Dios, se han ido incorporando nuevos productores, nuevos jóvenes a la agricultura y están... El regadío está comiendo un poco ya de terreno a lo que ha sido el secano tradicional de toda la vida. Es mucho más productivo, económicamente se ve que al final da mejores resultados y esperamos que ahora con las nuevas obras de soterramiento de las tuberías del canal de los payuelos y la modernización de los regadíos, pues sea más rentable sobre todo. Es buscar nuevas formas e intentar que, bueno, pues que las tierras estén funcionando y que atraigan también un poquito a la población. Luego en el municipio también tenemos algunas industrias. Hay algún taller de compra-venta de maquinaria agrícola, almacenes de cereales y fertilizantes y alguna fábrica de embutidos, alguna incluso con más de 80 años de antigüedad, que contrasta también con alguna fábrica, en este caso alguna destilería y fábrica de cervezas artesanales de reciente creación. Sí, novedosa. Todo esto también creo que mucho tiene que influir las comunicaciones. Aquí tenemos que estar muy bien comunicados. Estratégicamente estamos en una situación inmejorable. El municipio, nuestro municipio, lo atraviesan las dos vertientes del Camino de Santiago. Estamos a la vera de la autovía Burgos-León. Es una salida casi obligada. Sí, sí. Y luego tenemos también la estación de Arrenfe con varias frecuencias diarias. O sea que es un pueblo bastante bien comunicado, un municipio muy bien comunicado. O sea, sois unos privilegiados. La verdad que sí. Y el otro tipo de comunicación, porque nos comunicamos por teléfono y el internet. Ya sé por dónde vas. Y el internet, por lo que venimos observando, no solamente los pueblos del Cagón, es mejorable porque es lo que más se demanda ahora. Sí, ahora mismo es nuestra principal preocupación. Las comunicaciones, sobre todo… Bueno, ahora mismo estamos en conversaciones con algunas empresas para la futura instalación y estabilidad del internet en todo el municipio, en todas las zonas, por ejemplo, por lo menos urbanas del municipio. Y bueno, estamos en conversaciones y a ver cómo sale la cosa. Pero bueno, de momento sí que es muy deficiente la situación que tenemos. Bueno, pues a ver, señores, volvemos siempre a decir, Junta de Casillas de León, Gobierno Central, hay que echar una mano a los pueblos en sus comunicaciones de los datos, que es lo que más necesitamos ahora. ¿Para qué? Para que la población se asiente. Que tomen ejemplo de estas pequeñas empresas que se están instalando, porque si hay buenas comunicaciones terrestres, nos falta el otro y tenemos prácticamente todo. Bueno, nos estabas diciendo que el Camino de Santiago ha sido un motor para aquí, que os cruza dos versiones o dos vertientes del camino. ¿Por qué no vamos a conocer una de ellas y luego la otra? Y luego la otra, me parece muy bien. Porque hay que conocer todo un poco. Vamos a conocer un poco tu municipio. Muy bien. Muy buenas. Oye, hemos dicho que tienes novedades de comida y de instalaciones. Sí. ¿Por qué no pasamos para allá y nos enseñas un poco todos los nuevos? Vamos. Venga, vamos para allá. Marí, te hemos dicho que nos pongas un poquito de tus novedades. Y tus novedades, vamos a empezar por el postre, que es como quiere empezar mi mujer siempre las comidas, por el postre. Muchos de ustedes también. ¿Esto qué es? Es tarta de manzana. Tarta de manzana individual. Bueno, esto es una delicia. Yo quiero como postre, ya se me están yendo los ojos ahí. Y esto es una torrija. Todo esto lo tenemos para el desayuno, desde las 7 de la mañana. La costa del adobe abre a las 7 de la mañana para que usted, si es cazador, si viajas o si te ametece madrugar un día y dices a las 7 de la mañana, ¿quién está abierto? La costa del adobe. Pero no solamente de dulce, porque aparte de las tostadas y eso, se puede meter entre pecho y espalda unos callos y quedas como un paisano. Sí. Pero también tenemos, ¿qué tenemos? Huevos con... Huevos con bacon, con picadillo. Y luego ya la bollería, bollería, tostadas y todo eso, sin problema. Sí, eso sin problema. Bueno. Luego ya, aquí no es un sitio de vinos, aquí es un sitio de venir a sentarte por las tardes, pero por las mañanas es el buen desayuno, porque es una de las comidas que más abundancia hay, no de cantidad, sino de cantidad de gente que viene al desayuno, ¿no? Porque hay peregrinos, hay gente de paso y el desayuno, el más numeroso. Sí. Y luego llegan las comidas. Aquí hay que venir siempre a comer, pues tenemos una carta de todos los días, bueno, una carta, unos platos muy típicos, los callos que no pueden faltar, pero no pueden faltar las croquetas, todo casero. El buen embutido, la asadurilla. Esa tortilla guisada ya ha sido un éxito. El año pasado la anunciamos y este año hay que seguir anunciándola porque la tortilla es de 10. ¿Y qué más? Las patatas dos salsas... Sí. Los puerros de saón, los quesos, las ensaladas. Pero ahora decimos, oye, todo eso está muy bien, pero yo quiero venir un fin de semana y quiero algo especial. Yo te puedo llamar y encargarte que me hagas, ¿qué? Unos arroces. Arroces. Tenemos que tener en cuenta que este es un sitio para comer un arroz de marisco impresionante, impresionante. Y luego también mixta, para que el que quiera un poquito más variado el arroz también, ¿no? Sí. Me has dicho que también un asado bueno. Sí. El lechazo. Sí, me lo piden por encargo, pues... Sí, estamos hablando de encargos. Lechazo. Un buen entrecot. Entrecot, chuletillas. Chuletillas, algún guiso también preparas. Yo creo que con la mano que hay, si ustedes vieran cómo huele esto, ya saben cómo está todo lo demás. Novedades, más novedades, aparte de la comida, tenemos que has ido cambiando la decoración. Sí. Has creado un recinto cerrado en la terraza, para cuando el día está un poco peor. Precioso. ¿Qué más tenemos? Tenemos una atención magnífica. Está aquí Mari, pero está un equipo de gente detrás. Ella sola es la que organiza y coordina. Somos un equipo. Esto es una pasada. Me refiero a los callos, pero es que detrás de los callos hay más cosas que vamos a dar buena cuenta de ello. Costa del adobe, el burgo ranero, cita, pero vamos, indescusable. Bueno, pues nos hemos venido primeramente a Calzadilla de los Germanillos. El primer pueblo del municipio más cercano a Según y por el cual entra la Calzada de los Peregrinos, ¿no? El camino de los peregrinos. Sí. En el pueblo anterior a Calzadilla, que es Calzada del Coto, el camino se bifurca y tiene dos alternativas. Una que es en la que nos encontramos, que es la llamada la Calzada de los Peregrinos, y la otra más al sur, que es la que discurre por Bercianos, el Burgo, Reliegos y Mansilla, que es el camino real. Sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo nos encontramos en Calzadilla, que es el primer pueblo que hay en el trazado de la Calzada de los Peregrinos. De aquí a Mansilla ya no hay ninguna población. Entonces, claro, miras al horizonte y se hace un poco largo y duro el camino. Sí, sí, sí. Pero es... Oye, hablando del camino, el camino, ¿qué cambio tan grande ha producido en la economía de vuestros pueblos? Sí, sí, sí. El camino ha supuesto y está suponiendo un motor económico muy importante. Y no solo económico, sino un motor a nivel de historia y cultura que nos acerca a cualquier país que te puedas pensar. Ahora mismo hay peregrinos de Canadá, de Sudáfrica, de Corea, sobre todo, de muchísimos coreanos. Y la verdad es que se están adquiriendo muchos intercambios culturales y de costumbres y de todo tipo. El peregrino, cuando entra a tu municipio, ¿qué servicios se encuentra? ¿Hay alojamientos? ¿Qué hay? Nosotros, lo que es el Ayuntamiento del Burgo, tenemos en la población de Calzadilla y en la población del Burgo un albergue público y gratuito, que es muy importante, gratuito. Uno de cada sitio. Sí, sí. Lo gestionan hospitaleros voluntarios. Entre los dos pueden tener alrededor de unas 55 plazas. Pero luego, establecimientos de hostelería a nivel privado, pues ahora mismo se supone y se estima que en torno al Camino de Santiago se han creado alrededor de unos 25 o 30 puestos de trabajo directos en el gremio de la hostelería. Sí, sí. Y, a nivel privado, habrá cerca de otras 200 camas para pernoctar. Los peregrinos, que algunos días están llenas todas, las 200 privadas y las 55 públicas. Sí, desde luego, mira, ahora, por ejemplo, nos encontramos en lo que hemos dado en llamar centro de interpretación de las calzadas romanas. Nosotros, la calzada romana que está... Hay tramos muy bien conservados, a 5 o 7 kilómetros de aquí. Nosotros lo que hemos querido es traer un trocito de esa calzada y mostrarla aquí en el pueblo. Es una reconstrucción tan actual. Es una reconstrucción moderna. Entonces, nosotros hemos simulado unos 35 o 40 metros por 6 que tiene la calzada auténtica, la calzada original, y luego la hemos vestido con unas piedras algunas de la zona, otras traídas de otros sitios. Esto es una reconstrucción de una calzada, ¿no? Bueno, esto es la demostración. En realidad, esto parece un área didáctica y nosotros lo que intentamos es enseñar y mostrar con estos paneles lo que serían las distintas... Esto, por ejemplo, nos enseña cómo es la construcción, las dimensiones y la composición de cómo se hacía la calzada romana. Empezaban primero con el canto rodado más grueso, hacía buena base, luego ya metían un canto un poquito más delgado y al final metían 30 centímetros de zahorra, que ahora, después de haber pasado 2.000 años por ello, la mayoría ha erosionado y lo que se ve en realidad en la calzada es esta segunda cata, que es el canto rodado, que claro, la erosión no se lo ha podido llevar. Pero bueno, esto es en realidad lo que se ve. Luego, cada pueblo tenemos, concretamente en el municipio del Burgo Ranero, hay del orden de 6 edificios religiosos. Tenemos una iglesia, lógicamente, en cada pueblo y luego, las poblaciones de las grañeras y calzadillas, una ermita también a mayores. Cada ermita tiene su historia. Se supone que esta, en un principio, fue destinada para hospital de peregrinos. Bueno, después se ha ido transformando y hoy día es un lugar más de culto. Bueno, pues tenemos cultura, tenemos alojamiento, tenemos comida. Pues yo quiero seguir conociendo tu pueblo. Vamos a conocer más poblaciones y vamos a conocer más cosas de todo lo que es el Burgo Ranero. Que quede claro que seguimos en León. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo, porque vamos a entrar ahora en Granaria. Y Granaria es una empresa que está produciendo para toda España y para afuera de España. Vamos a conocerla. Pues estamos con el 50% de Granaria. Ismael, nos falta, Dani, el otro 50% que le hemos dado libertad. Sí, hoy Libra. Bueno, que no libre mucho porque tenéis una empresa fabulosa. A 38 kilómetros de León, a media hora porque la autovía nos deja aquí a 300 metros. Granaria es una empresa que ha nacido por su amor a la cerveza. ¿Queréis meteros en ese juego que decíais, oye, allá en el 2014 esto de la cerveza artesana tiene que ser una cosa interesante? ¿Y qué os pasó? Que os encontrasteis con un problema, ¿no? Nos encontramos con el problema de que no se servía malta a los cerveceros caseros, a los que querían hacer cerveza en casa. Es decir, que en el 2014, al encontraros ese problema, lo primero que cogisteis tu hermano y tú es, de las fincas de la familia, empezar con grano vuestro y cebada y trigo y empezar a producir. Y empezar a maltear. Empezar a maltear, además, sin variedades cerveceras, porque más tarde fue cuando empezamos a buscar variedades que se adaptaran al terreno para producir buena cebada cervecera para maltear. Del grano, que este es el grano que se cultiva, ¿cómo se consigue la malta? A ver, explícanos así. Básicamente, lo que es el proceso de malteo es humectación, se mete el grano a humedecer, se germina y se seca. Con eso, lo que se consigue es una transformación enzimática dentro del grano. El grano malteado en la cerveza equivale a la uva en el vino. Con la malta se consigue un mosto. Ese mosto en el vino lo que hace es fermentar espontáneamente, pero en la cerveza tenemos que añadirle unas levaduras. Aquí lo que veo es que tenemos una malta que pone braseada encina. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros, aparte de ser la única micromaltería que hay en toda España, lo que hacemos es algo que no conocemos que haga nadie, que es brasear el grano nueve malteado con leña, distintas leñas, puede ser encina, puede ser sarmiento, puede ser haya, con fuego directo. ¿Y con eso qué se consigue? Pues se consigue dar un matiz, unos sabores diferentes a la malta que después se transmiten a la cerveza. El sabor de la cerveza. Es decir, que por brasearla no es ni la cerveza tostada ni es la rubia, es simplemente un aroma... Es un aroma completamente diferente. Es decir, que luego de todo este proceso, lo que conseguimos es esto que tenemos aquí en la mano, que son tres tipos de cerveza que vosotros estés comercializando y que exclusivamente se comercializa aquí, en esta terracita de verano que tenemos. Sí, es algo que hacemos estacionalmente. Lo hacemos en verano para que la gente vea y pruebe qué tipos de cervezas se pueden hacer con nuestras maltas. Vuestro negocio es vender al pequeño cervecero, al cervecero doméstico o al cervecero artesano, pero también está en empresas tipo Estrella Galicia, Ambar, que son unas de las empresas que os están encargando que le malteéis vosotros. Sí, sobre todo lo que buscan es el braseado, el braseado que no lo hace nadie. Claro. ¿Qué variedades tenéis aquí para comercializar? Porque aprovechamos para saber qué podemos degustar. Ahora mismo tenemos esta cerveza, que es una cerveza de trigo, elaborada con nuestra malta de trigo, que es esta que tenemos aquí. Tenemos una cerveza braseada, que lleva maltas braseadas también de las muestras, y tenemos una que es la que hemos llamado tropical beer, que es un estilo de cerveza que viene, como todo importado de Estados Unidos, que es una cerveza sin gas, es más bien parecida a un zumo, muy tropical, con muchos aromas. Y es la que hemos metido este año, porque estas dos las tenemos en el pasado, esta es nueva, y a la gente le está gustando. Le está gustando. Es completamente diferente a las otras dos. Hemos hablado ya de todo el proceso, hemos hablado que en el 2014 empezáis a cultivar. Esto ha crecido. El cereal se sigue cultivando aquí, en toda esta zona. El cereal es de la zona. Es decir, que no solamente la empresa vuestra está produciendo producto para vosotros, sino que vosotros también estáis consumiendo producto de toda esta zona. Claro, y lo que intentamos es que las variedades cerveceras se siembren aquí, y comprar también a agricultores de la zona. Oye, esto es daros enhorabuena porque os habéis tirado al ruedo en un producto ahora de moda, y que bueno, el fomentar una empresa y el asentaros aquí, eso es una maravilla. Es un riesgo también. Es un riesgo, pero bueno, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Desde el 2014 estáis aquí levantando la cabeza? Cinco años. Cinco años, si se nos está quedando pequeño, tenemos que salir de aquí en breve, pero bueno. Bueno, pero salís de este recinto y pasaremos a otro. No os marchéis del pueblo, que el alcalde, hemos estado hablando con él y os necesita aquí. A ver si nos ayuda. Señores, aquí les esperamos. Estamos delante del albergue de Calzadilla. El albergue de peregrinos de Calzadilla. Tiene, como habíamos dicho ya antes, 25 plazas. 25 plazas, con dos mujeres inglesas que no nos entendemos. Ahora mismo tenemos dos hospitaleras de Sudáfrica, que no hablan ni papa de español y bueno, nos comunicamos como podemos. Bueno. ¿Y estos que son peregrinos también? Pregúntales a ver si son peregrinos. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sois peregrinos? ¿Sois de aquí? Sí, somos de aquí. Estamos aquí para coger wifi. Anda. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Que aquí es donde mejor se coge el wifi en todo el pueblo? Sí, porque en las casas no tenemos conexión a internet. Pues mira, ya sabes que te tienes que poner las pilas y a los de arriba que las ponga. Vamos a seguir conociendo cosas. Oye, estamos en un área deportiva, concretamente en el área deportiva de las grañeras. De las grañeras. Nosotros en cada pueblo les hemos dotado de que menos de una pista polideportiva. Es Tolburgo que tiene un buen frontón, un frontón casi casi que se puede utilizar a nivel profesional con sus graderíos y estamos en mente de hacer una pista deportiva. Incluso en Villamuño, en colaboración con la Junta Vecinal, se ha llevado a cabo la construcción de un campo de fútbol. Pues está jugando en una liguilla, la Liga de la Amistad, a nivel provincial. Y bueno, la verdad es que esta temporada anterior les ha ido bien porque han subido a primera. Vuelvo otra vez a decir, enhorabuena porque juventud hay mucho. Sí. Todo gran verano, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno, mantenemos... Eso es como todo. En Elburgo mantenemos el CRA, el Colegio Rural Agrupado, abierto. Vienen de varios municipios a nuestro colegio. Y luego en Villamuño hay un colegio solamente para una escuela para la gente de Villamuño, con 13 escolares. Que ya es bastante en un pueblo pequeño. Es bastante, tal como está la situación ahora. Exactamente. Por supuesto. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos ahora a acercarnos a tu pueblo, bueno, a tu pueblo no, a donde está el ayuntamiento ubicado. A Elburgo, sí, vamos hasta allí. Bueno, pues aquí tenemos una concha que nos indica que por aquí es el Camino de Santiago, ¿no? Efectivamente, esto es la entrada natural del Camino de Santiago en la localidad del Burgo Ranero. Cuando viene de Bercianos. Sí. Sería por aquí y por aquí ya continuaría, atravesaría todo el pueblo. Esta es la otra ruta, la llamada del Camino Real, que viene de Calzada del Coto, Bercianos, Elburgo, Reliegos a Mansilla. Así es. Aquí alrededor del orden de 10 o 12 mil peregrinos pasan al año. Ocho o diez mil son los que estimamos que pernoctan, pero seguramente que pasan bastantes más que no se quedan a dormir en nuestro municipio. Pues tenía razón antes cuando estabas diciendo que se había visto muy bien influenciado el Camino de Santiago con el pueblo, porque el número de caminantes ha obligado a dar servicios. Con eso se han constituido empresas. Sí, hablábamos antes de la cantidad de puestos de trabajo que se han creado en torno a lo que es el Camino de Santiago y la afluencia de peregrinos. Claro, porque hay que dar servicio, hay que dar alimento, dormida, venta de agua. Mantenemos tiendas, supermercados abiertos, tenemos varios negocios de hostelería que están todo el año dando servicios, no solo a los peregrinos, sino a los visitantes de otros pueblos y a los que habitamos en el municipio. Pues nada, me alegro mucho que esto vaya para adelante, que las comunicaciones vayan para adelante, que todo esté uniendo, que esas empresas nuevas que ha mencionado el alcalde, destilerías y demás, han crecido y que se están asentando. Y que es un llamamiento a decir, aquí está el alcalde en su municipio con los brazos abiertos a recibir todo lo que sea. Desde luego que sí. Enhorabuena por este pueblo, enhorabuena por todo lo que hemos podido ver y ustedes vengan aquí a disfrutarlo porque merece la pena. Al municipio del Burgorranero. El municipio del Burgorranero, cuatro pueblos y un montón de gente dispuesta a quererlo. El municipio del Burgorranero. El municipio del Burgorranero.